Música Señoras y señores, este video Este video me lo pidieron toda la afición Del peluche Caligari Y tenemos que hablar de eso, hay cositas Y hoy les voy a platicar de algunas De ellas, porque se fueron los jugadores Que se fueron, porque llegarán los jugadores Que llegarán, cuales son las reglas La lógica y todo lo que sucedió Para llegar a este punto De eso se van a enterar, esto es la Kings League Si no saben de que les hablo Es un torneo en el que le entramos A ser parte, donde los presidentes De los equipos son figuras del Fútbol, del streaming, de Youtube De las redes sociales en general Y donde vamos ahí echando desmadre en torno al fútbol Es un torneo donde participan Jugadores reales y nosotros Nos encargamos, nosotros los presidentes Nos encargamos de reaccionar De hacer algunos aportes Contratando a algunos futbolistas, etc Como eres parte de los futbolistas Inscribiéndote, mandando tu video Haciendo unas pruebas Y más adelante quedar, digamos que preseleccionado Para que estés disponible Y alguien te elija De los presidentes de los equipos Que estamos compitiendo Fue el caso de los futbolistas Que elegimos cada equipo De la Kings League Hay muchas personas Que quieren jugar en esta liga Porque nos encanta el fútbol Si yo tuviera más tiempo Y si yo no me dedicara A las redes sociales Y nada más me gustara el fútbol Pues güey, a huevo que quiero Porque imagínense lo atractivo Que suele ser esto Para todo aquel que haya jugado fútbol No importa donde estés viendo Pues bueno Nos la pasamos bien chingón Con tus amigos Y con nuestros compas Jugando cáscaras O en una liga amateur Pero que tal Si esa liga amateur No solamente te viera Tu novia Tu esposa Tu familia Que a veces A veces Cuando puede Va un sábado O un día en la noche A verte Y los demás Pues sudas y lloras Y celebras solo Solamente con tus Siete compañeritos del FUT7 O del FUT11 Si es el caso ¿Qué pasaría si eso Se multiplica a decenas Cientos, miles Y millones de personas Que te puedan ver Y tú sentirte futbolista En un torneo Que a la gente Le importa Y se enoja Y llora Y celebra Y se alegra Y además te dan un poco de dinero En lugar de tú estar Apoquinando para el arbitraje Te están pagando Güey Lo que sea Suena muy atractivo Para los que nos gusta el fútbol Por lo menos Con esto quiero decirles Pues que hay un montón de gente Que se quedó fuera ¿No? Porque fueron elegidos Literalmente solamente 120 jugadores Para ser parte de esto Se supone que se inscribieron Como 30 mil Entonces quedaron un montón De futbolistas fuera Y hay otros tantos Que ni siquiera se inscribieron Por alguna situación Porque no les dio tiempo Les dio hueva No creían en la liga Pero cuando vieron Todo lo que involucraba Que estaba Piqué Que estaba la Jun Que jugó Francesco Totti Que jugó Hazard Que vinieron los españoles Que se hizo un mundial Que la final de la Kings League América se dio en el estadio azteca Puta güey Ya de repente Todo aquel que no se inscribió Pues de repente Ya se arrepintió un poco ¿No? Y dijeron Güey Me hubiera metido Hubiera estado chingón Tendrán la oportunidad De hacerlo Porque se van a abrir Nuevas pruebas Y un nuevo draft Para que más futbolistas Más jugadores En todo el continente americano Y sobre todo Los que radican aquí en México Tengan la oportunidad De vivir esa experiencia Hay que recordar Algunos datos Muy muy importantes Por ejemplo De los futbolistas Que jugaron el mundial De la Kings League Cada equipo tenía 13 De esos 13 Solamente 3 dependían de nosotros Nosotros los contratábamos Y les pagábamos Los otros 10 Son empleados De la liga Son afiliados De la liga Son personas que Firmaron un contrato Con la liga Con la Kings Entonces tal cual Nosotros Yo no sé si sepan esto Pero nosotros no podemos Ni contratar Ni correr a ningún futbolista Porque el deal Lo hicieron con la liga Entonces Supongamos que Ya no queremos a alguien Nosotros no lo podemos correr Porque es un jugador De la liga Y está avalado Y está protegido Por la liga Justamente Y ese jugador Pues tendrá que seguir Una serie de lineamientos Algunas reglas Que tienen que ver Pues con el formato Con sus responsabilidades Con su buen comportamiento Con su ética Etcétera Pero eso Lo castiga la liga O lo regula la liga Nosotros no podemos Hacer gran cosa Con ellos Y parte de las limitaciones Que tenemos Aunque Hay que decirlo Si nos preguntaron A través de alguna encuesta A los presidentes Cual sería Nuestra opinión Acerca de Como renovar A estos jugadores Como darles oportunidad A más futbolistas Para que no solamente Se quede En la oportunidad Que tuvieron de vivir Y que yo creo Que va a ser Este Va a marcar La vida De cada una De las personas Que estuvieron En la Kings Tanto en la Copa del Mundo Como en el primer split Por todo lo que involucra Que les dije Cuates que nunca habían vivido Este nivel de pasión Y algunos ex futbolistas Que pues a lo mejor Reinventaron sus sentimientos Y su forma de vivir algo A lo mejor se retiraron Hace algún tiempo Y pues Este tipo de ambiente Les dio como Una aportación chingona A su vida Quiero pensar Y supongo Entonces Se hizo una serie De encuestas A la gente A los presidentes Y en el comité Interno De los organizadores De la Kings ¿Cuál fue la conclusión? Que de los 10 jugadores Que tenemos cada equipo Tengamos 5 descartes ¿Qué significa? Que a 5 jugadores Los dejemos ir Hagan de cuenta Que son como pokémones Como se los ha dicho Algunas personas Como fichas de dominó Como cartitas De juego de mesa Como videojuego Como skins de videojuego Y entonces De las 10 que tienes Tú pones En el centro 5 Lo mismo Tendrán que hacer Tendrán No es optativo esto Es una regla de la liga Todos tienen que deshacerse De 5 jugadores Para que esos 5 jugadores Se unan a la lista Del draft Del draft actual O sea De la bolsa de jugadores Que existen Que no fueron elegidos En el primer split Entonces Los 5 jugadores De todos los equipos Entrarán a esa bolsa ¿Eso quiere decir Que ya no jugarán? No Esperen un momento Ahorita regresamos Aquí está la bolsa De jugadores actual Les quiero explicar Cómo funciona esto Pues nos quedamos con 5 Y tendremos que llenar Otros 5 Para completar Nuestra plantilla De 10 jugadores ¿De dónde vamos a agarrar Estos 5 lugares Que descartamos? Habrá nuevas pruebas Nuevos tryouts De todas estas personas Que no se inscribieron En su momento Que se les pasó La fecha Que lo que sea Habrá una oportunidad De que se inscriban De nueva cuenta De que manden sus fotos De que manden sus videos De que manden Toda su ficha técnica Y de que tengan Una prueba presencial Para que pasen esas pruebas Y se haga una nueva Bolsa de jugadores En un nuevo draft De esos nuevos jugadores Seleccionados En esta nueva etapa Tendremos que elegir Todos los presidentes A 5 jugadores De esos 9 Agarraremos 5 jugadores Y así completaremos Nuestros 10 jugadores En el equipo De esa manera Pues se le dará Más oportunidad A otras tantas personas Que pues creo que Es bien justo Para que sean parte De este sueño Y para que puedan vivir La experiencia Y ya estoy como Muy ansioso De poder conocer A los nuevos integrantes Del peluche Caligari Que se los daremos A conocer próximamente Ojo Ahí no acaban Los posibles nuevos jugadores Porque de estos 5 Que si teníamos Revisamos un pasito De estos 5 lugares Que si teníamos Y que no descartamos Ellos mismos Por alguna razón Se pueden dar de baja Se pueden Le llaman ahí En la Kings League Desafiliarse O desligarse Digamos Desinscribirse No se como lo quieran decir El punto es que Voluntariamente Estos 5 lugares Podrían descartarse Solos Porque ya no les interesó No les gustó La experiencia Porque viven muy lejos Y les costó muy caro Porque no se la pasaban bien Y no jugaban No los metían Porque se cambian De ciudad Y de casa Porque los contrató Un equipo profesional Por lo que ustedes quieran Supongamos que De estos 5 Se nos van Voluntariamente 3 Entonces nos quedan 2 Como lo hacemos Para sustituir A estos 3 jugadores Que se fueron No serán sustituidos Por los nuevos Sino serán sustituidos Por Les dije que me aguantaran Esta bolsa Por la bolsa De jugadores de draft Que no fueron tomados En cuenta En la primera ronda Complementados Por los 5 descartes De cada equipo Que ya están aquí Entonces Si descartaron A un delantero En otro equipo Y lo echaron a esta bolsa A mi a mejor Ese delantero me gusta Y entonces Lo sustituyo Y lo pongo acá De los que se dieron De baja voluntariamente Y también lo mismo Si hay 2 defensas Que me gustaban mucho Pero los descartaron Los demás Y están aquí Yo los agarro Y ya completo ¿Me explico? Así se van a hacer Los descartes Voluntarios e involuntarios Los que son obligatorios Y los que Los futbolistas Decidan hacerse a un lado Así será como Se va a integrar La plantilla De todos los equipos De la Kings League Se los estoy repitiendo Y reiterando Por si hubiera alguna duda Esto no es una cuestión Del peluche Caligari Es una regla De la Kings League Américas Nosotros no tenemos El control de esas reglas Ya están establecidas 5 se van sí o sí Y se completan Con el nuevo draft Y de los restantes Si se van voluntariamente Se completarán Con el primer draft Y los descartes De los otros equipos Ese es el resumen De nosotros Solamente depende El jugador 11, 12 y 13 Y el entrenador Hace poquito Ya salió La publicación oficial En donde le dimos Las gracias A Ángel Reina Como nuestro primer Entrenador Del peluche Caligari Yo lo dije Muchas veces Y reiteramos Nuestra postura Una y otra vez Para respaldarlo En sus decisiones Lo platicamos Directamente con él Cuando inició Todo este proyecto Y yo mismo Se los comenté En varios anecdotarios Y varias transmisiones El compromiso Con Ángel Fue que se hiciera Carga del equipo El primer split Y el mundial Y así lo respaldamos Y así fue como lo hizo Y así de sencillo Y esto va a seguir pasando El tiempo Que dure Este proyecto No sabemos Si va a durar Un torneo más O muchos Muchos años Venideros Pero así va a seguir pasando Vamos a cambiar Este De gente A mejor regresará Otros El punto es que Opciones de entrenador No nos van a faltar En el caso de Ángel Opciones de chamba Este Pues tampoco le van a faltar Hay que tomar en cuenta eso Porque de repente Nos ponemos de fatalistas Esto es un juego Esto Se los he dicho A muchas personas Inclusive a mis hijos Cuando ven Que nos clavamos Y nos apasionamos Y demás Les digo Oja No se confundan A mis propios hijos Se los digo El fútbol Es lo más importante De las cosas menos importantes Entonces si Le tomamos un chingo de importancia Pero finalmente Sigue siendo un juego Y no pasa nada Va a haber un montón De futbolistas Que se van a cambiar Y que van a regresar Y que van a ir Etcétera Entonces si Va a haber un montón De futbolistas Que vamos a conocer Y serán parte Del nuevo peluche Caligari Igual De los jugadores 11, 12 y 13 Ustedes nos los pidieron Hasta el cansancio Que buscáramos Más opciones Variantes Leyendas Y hemos estado platicando Con una cantidad De opciones bien chingonas Unas que son a largo plazo Como el caso de Rafa Marquez O de Andrés Guardado Estoy seguro Que se va a dar En algún momento Pero otras Que tienen que ser Corto plazo Y que estamos ya Metiéndonos ahí A full weight Todo este tiempo Que ustedes A lo mejor Vean un espacio De calma Pues la calma Es relativa Es el ojo Del huracán Que pareciera Que estamos muy tranquilos Pero estamos en chinga Buscando Las mejores historias Las mejores opciones Los mejores futbolistas Los mejores entrenadores Y creo que se va a armar Algo bien chingón A la altura De las expectativas Que tienen todos ustedes Estoy seguro Que va a ser Más épico todavía Que lo que vivimos En el mundial Y en el primer split Hemos estado dando A conocer redes sociales Quienes se van El caso de nuestro portero James Tiene 18 años Está en la línea En la línea Pero todavía Con oportunidad De tener un lugar En el fútbol profesional No sé a qué nivel Pero en una liga de ascenso En una segunda división En una primera división No sé Le deseamos lo mejor Al buen James Que dividía opiniones A la hora de estar en la cancha Pero bueno Él ya nos comunicó Con palabras Muy respetuosas Muy afectuosas Y directas Chidas Que quiere buscar Esa oportunidad Y obviamente Le deseamos lo mejor del mundo Y esperemos que Que al ratito Como él mismo lo dijo Que a lo mejor Regrese de jugador 13 En unos años Mientras tanto Rompe la querido James Que te vaya muy chingón El resto de nuestros descartes Que han estado saliendo En redes sociales Pues bueno Obedecen A una serie de circunstancias De repente Nosotros llevamos Nuestras propias estadísticas Y ustedes están Están muy cabrones Nos estuvieron mandando Estadísticas brutales De el rendimiento De cada jugador De la cantidad De minutos Que tuvieron en la cancha Etcétera Etcétera Y estaba muy callón El punto es que Pues si eran datos Super reveladores Y entonces empezamos A dejar ir Y tuvimos ahí Algunos descartes Pues que tienen que ver Justamente con eso Con la poca actividad Que tenían en las jornadas En los partidos Y entonces bueno Se terminaron yendo Los que realmente No jugaban En cuestión de los castigos Pues si Eso requiere Un anecdotario Completito Casi casi Pero así son las cosas Se dieron muchos rumores Súper Súper fuertes En el que Estaban diciendo Y lo han dicho Incluso algunos presidentes De España Y de otras partes Presidentes de otros clubes De la Kings Que varios presidentes En Américas Y también en España Estaban inflando la burbuja Estaban dándoles No solamente apoyos Para transporte Comida Hospedaje Que eso Se permitió De manera Voluntaria No obligatoria A los presidentes Y eso nos lo dijeron Ya ha comenzado El split ¿No? No hay presidentes Américas Exigen una barbaridad Eso es lo presidente Son apretadores Es una cosa denunciable Son apretadores Es denunciable Denunciable Métele Y el de peluche Aprieta Que los equipos Que si le meten casa Que si comidas Que si Piden que le paguen la comida Te lo juro Te lo juro Y por cierto Todos pagan Por encima Ya te lo digo yo Hay una corrupción En esta liga de cojones No hay pruebas No hay pruebas No, no, no Tú tráeme una prueba Y la vamos a analizar Lo de esta liga O sea, lo de Américas Es Bueno, el día No, no Esto sabes cuando se descubre El día del mercado Nosotros cuando hicimos Una planeación En octubre Noviembre Diciembre Pues no teníamos pensado Gastar en ese tipo de cosas Porque se supone Que la liga Iba a apoyar A los futbolistas Al final no lo hicieron Pusieron ahí Una cláusula En la que decían Si los presidentes Los apoyan En ese sentido Está bien Pero bueno Nosotros habíamos hecho Una planeación Económica Que no nos rebasara Y no nos matara Porque lo hemos platicado Muchas veces No nos estamos volviendo ricos Al contrario Estamos poniendo Un chingo de lana Que a lo mejor No teníamos pensada El punto es que Más allá de esos Apoyos ya permitidos Se habló De un montón de cosas Como que a los jugadores 11, 12 y 13 Les estaban dando Un chingo de lana Más allá de los topes salariales Que se les estaba dando Algunos bonos Por haber calificado Al mundial Dicho sea de paso De 12 equipos De la liga Calificaban 10 De forma directa Y bueno Se metió otro En repesca Entonces pues Algunos estaban premiando No haber quedado En doceavo lugar Estaban dando bonos Por haber calificado Ese mundial Donde calificaron 11 de 12 equipos Nada más para que Vayan dimensionando Ese tipo de cosas Que se les daban bonos A los jugadores Por haber pasado A octavos de final A cuartos de final A semifinal O por haber ganado La final Todo ese tipo de cosas Se empezaron Como un rumor Y empezaron A decirse Y a tomarse Como una verdad Porque pues Una mentira repetida Mil veces Se vuelve una verdad Y se empezó A desvirtuar esto Se empezó a hacer Una bola de rumores En donde se pensaba Que si pasábamos De ronda A lo mejor La Kings O los patrocinadores Nos daban más dinero Cuando pues Esto Pues si se juega Como si fuera fútbol Pero no es fútbol Porque las campañas Y las cosas en redes sociales Son establecidas De cierta forma En la que dices Wey Yo te voy a dar Tanto dinero Para que patrocines A tu equipo Y tú divides El dinero Como quieras Y como puedas Para salir de gastos Y ya wey No es como que si pasas A cuartos de final O a semifinal Como es el fútbol tradicional Pues tú Ganes de las cervezas O este De los derechos De transmisión O de No eso ya está wey Eso no No ganas extra Inclusive el primer split La raniza ¿Saben cuánto dinero Se llevó por ser campeones? Nada Se llevaron el honor La gloria Y todo eso Pero no había un premio En juego Entonces pues empezaron A decir que a pesar de eso Algunos presidentes Habían dado un montón De dinero A otros futbolistas Y entonces eso se contagió Con el resto De los futbolistas Esos rumores Los tomaron Como reales Inclusive se habló De que algunos Les enseñaron Depósitos Etcétera O sea Son un montón De cosas De rumores Que no son comprobables Que al final del día Inclusive a la hora De hablarlos Unos decían Bueno Si alguien tiene pruebas Tráiganlas Pues bueno Yo no soy policía wey Yo no soy perito Ni tengo la capacidad De fiscalizar Las cuentas de bancos De los futbolistas O de los presidentes Ese no es mi chamba Ese no es mi trabajo Existe un contrato Muy claro De los derechos Y obligaciones De todos los involucrados De la liga De los futbolistas Y de nosotros Como presidentes Se los hemos dicho Nuestra obligación Era tener a un entrenador Y estar en los streamings Estar transmitiendo Toda esta parte La liga se encarga De la producción De los uniformes De pagarle a los futbolistas De decirle a los futbolistas En qué condiciones Los están contratando Todo eso le corresponde A la liga Pues bueno Son cosas del fútbol Y es una liga Muy nueva O sea Dense cuenta Llevamos un split O sea Seis meses de nuestra vida Con este equipo Y el concepto de Kings League Lleva un año y medio No lleva nada Y van a pasar Un montón de cosas Que pudieran parecer Ilegales o no Y que se tienen que establecer Y legislar Porque eso es lo que Sucede con una liga así Esperemos seguir hablando De cosas chingonas No de este tipo de cosas Que no estuvieron padre Pues que venga Una nueva generación Que los futbolistas Se concentren en jugar En disfrutar Toda esta experiencia En nosotros Tratar de solventar Los gastos que nos tocan Y también de disfrutar Porque finalmente Estamos en esto No para volvernos Millonarios Tenemos otros trabajos Ustedes Que les voy a decir Todos los escorpiones Al volante Las coberturas de cine Mis programas de televisión Y demás Que son los que me dan de comer Y esto se hace Por amor al arte Ahorita Esperemos que un día Podamos vivir de esto Pero mientras eso sucede Estamos viviendo Este proyecto Porque lo amamos Con toda nuestra alma Y gracias por ser parte de esto Y buscaremos Más pretextos Para acercarnos más A ustedes La afición Y pues como se los hemos dicho Muchas veces Reiterarles nuestro agradecimiento Próximamente Les compartiré Todos los detalles Del nuevo proyecto Ya les daremos Todos los detalles Mientras tanto Vámonos que aquí expandan Yo soy Alex Montiel Gracias por seguir estos videos Y por darle play A este anecdotario Póngale like Y compartanlo por el mundo Pásenla chido Y nos vemos en el cine Y en la cancha también Bye Chau